Bienvenidos a otro nuevo video Ahora este video se es Un poco diferente Bueno pues Este video se va a tratar de Al dia de hoy Pues Alla en Mexico le hicimos posada Bueno pues Al dia de hoy los hicieron una posada Todos los que Trabajamos ahi En la compañia y pues Nos dijeron que tenemos Que llevar pues un regalo es como un intercambio Un intercambio pero de Ahora si que de 25 dolares para arriba Y pues Pues yo Fui a comprar un regalo pues Algo Yo agarre No se quien le vaya a tocar Yo pienso que Todos los compañeros hacemos unos buenos Yo agarre esta Ahorita para el frio Una gorra Y Unos rastrillos No se a quien les va a tocar No se también A mi Que vaya a pasar Y pues Yo quería pues Llevar Ahora si que a la cabrona Pero Ya Dijeron que era puro Ahora si pues De la compañía Este año pues Nada Y pues Yo pienso que muchos Quieren llevar también a sus Parejas Pero pues Este Esta vez Yo pienso que No Hasta el otro año Esta la hicimos Bueno En México Yo las conozco como Posada Pues es lo mismo Bueno yo aquí las voy a envolver Que quita Nada más para que no se vea Así De a tiro Muy Estas las agarre En Al 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 Bueno pues Lo más es lo más Para poner Bueno yo voy a empezar aquí Porque ya se nos hacen Un poco tarde Bueno así Y no sé A quien le vaya a tocar Tienes que quitarle el precio Para que no vean el precio Ya se lo quité Ah ok O sea son Son los compañeros Del trabajo Ve Quien sabe Si son compañeros O compañeras Yo también voy a hacer Posada Y pues yo La iba a llevar Pero Pues como les digo Ay nacita Voy a empezar a envolver Porque Ya se me está haciendo Un poco tarde No me quiero Quedarlo mucho tiempo No es Porque pues Ya había dicho Que si iba a ir Así nada más Algo sencillo Fácil y sencillo Hola Y donde está Pero si Muchos Ya mirate Es mi árbol de navidad Oh esta chido Mira Mi arbolote Y pues Ya les había Ya había Dicho que si Pues Ahora si que Nomás un rato No va a durar Bueno aquí ya Tengo el primero Lo voy a A meter aquí O sea Es que son intercambios No sé Que va a llevar A la otra persona Ah Pero es algo de De no No es mucho pues De 25 a 30 dólares Esta de Bueno aquí Lo vamos a envolver Así te quiero ver Con mi regalo ¿Eh flaco? Ah si Mira en el camino Mira en el camino También Bueno ahí Más o menos Estamos hecha De ver Que es una Una taza Si tuve un rato Con el vier Con los Con los compañeros Del trabajo Ven Está mal Muy mal envuelto Por eso Que está mal Pero Esto no se va a romper Ahí los tiene que sacar Uno Bueno pues yo No pienso que ya Acabé Es algo Algo sencillo Algo sencillo Más Pues para divertirse Uno Yo le voy a poner Pues un pedacito De papel Aquí arriba Es mi regalo A ver A quien le toca A ver Que paso Bueno pues Ahorita por el camino Ya los voy a ir grabando A ver como está el clima Porque está muy frío Bueno pues Ahorita ya los vamos Ya se los hice un poco tarde Y vamos por allá Nos vamos a ir un ratito Porque ya quedamos Ahí Y pues Por ahí les voy a ir grabando En el camino Ahorita voy a empezar A manejar Me quedan como unos 15 De 15 a 20 minutos De camino Y pues Por el camino Les voy grabando Bueno pues Aquí vamos manejando Al parecer Hay mucho tráfico Bueno pues Bueno pues al parecer ya llegamos Aquí al casino Nomás vamos a A ver si podemos encontrar un parqueadero Donde parquearnos Pero No sé Porque no se ve Casi todos los parqueaderos están Ocupados Cermentado casino El ángel Y pues aquí nos vamos a Oh no Bueno al parecer aquí hayamos uno Oh no Estos nuevos Como les digo Están muy Están muy llenos Están muy llenos los parqueaderos Vamos a tener que ir Para parquear hasta allá Están mero atrás Ok yo ahorita les voy a grabar Bueno pues aquí vamos entrando al casino Miren Es el ángel Como les digo Aquí arriba están las habitaciones A ver si se quieren Venir un día Vacaciones Pues aquí Se pueden quedar Bueno ahorita les voy a mostrar allá adentro Bueno pues aquí vamos a jugar boliche Ahí están las máquinas Las batallas Vamos a jugar o qué Vamos a jugar un rato boliche A ver cómo nos va Bueno pues vamos a abrir el regalo que los que los dieron no sé qué no sé qué sea es como una cajita mágica no sé qué tenga adentro Esos son unos intercambios que hicimos que nos hicieron la comida en el trabajo Bueno ahí les grabé No grabé mucho Ahí nos Fue en un casino Y pues no sabemos qué es lo que traigan Yo pienso que eso es como un dominó o son barajas Pero pues Lo vamos a Abrir A ver qué tendrá Como les digo es como Nos hicieron una Una comida El jueves El jueves Y vamos a abrirlo a ver qué Qué tiene Muchos agarraron regalos diferentes Y pues vamos a ver a ver qué tiene Oh Esas son como cartas Pero Pero No sé qué cartas sean Se ven como medias Como raras No sé qué serán estas Miren Tres diferentes Bueno muchos agarraron diferentes regalos Diferentes O sea le hicimos unos intercambios Pero trae No sé Ni idea Ni cómo se juegan Estas barajas Pero el chiste Es de que trae Varias diferentes Miren Aquí son otras No sé si ustedes Tienen idea De De cómo se juegan Estas barajas Miren Bueno pues esto Esto fue lo que recibimos Lo que los tocó En los intercambios En los intercambios Y aquí están No sé Cómo se juegan Pero Después vamos a ver A ver A ver si sabemos jugar Estas barajas Bueno pues Con esto pues Ya les voy a hacer un video A ver cómo Cómo se juegan Y pues Ahí te les enseño Bueno pues les voy a mostrar Un poquito aquí Lo que es la yerda Ahí están Ahí están mis asesadores Para Con Haga unas recetas Ahorita están Se me olvidaron Taparlos Y pues Están muy llenos De nieve Miren Aproximadamente Cayó Como Si acaso Unas cuatro pulgadas De nieve En la mañana Casi me andaba saliendo De la carretera Porque pues Se pone muy resbaloso Y Pues ahí como pueden ver Miren Está repleto de nieve Cayeron como unas De cuatro Cuatro y media Pulgadas De alto Y pues ahorita Se pone muy frío Aquí está haciendo mucho frío Y pues Gracias por Por todo el apoyo Pues yo con este video Me despido Y muchas gracias Por todo el apoyo Como les repito Dejen su like Y compartan Pues Los vemos en el siguiente video Adiós